La vista es un ejemplo de la compleja subdivisión de ciertas actividades mentales. La información procedente de los ojos no tiene sólo un centro de procesado, sino más de 30, cada uno de ellos especializado en una subfunción como color, profundidad, tamaño, movimiento. Por eso no es extraño que haya patologías en las que un paciente sin el órgano de la vista dañado haya perdido funciones como la capacidad de ver los colores, de percibir el movimiento, de ver imágenes nítidas o de entender el contenido de lo que se ve. Estas imágenes han sido obtenidas mediante una cámara por emisión de positrones. Una técnica de la medicina nuclear para la exploración neurológica que permite la obtención de imágenes funcionales del cerebro. Gracias a estos desarrollos tecnológicos ya se puede ver qué ocurre en el cerebro en actividades como recordar sucesos de la niñez, memorizar un número, realizar un sencillo cálculo mental, imaginar una escena familiar, recordar un rostro o experimentar sensaciones ante la visión de una fotografía. Hasta ahora sólo podíamos examinar estas actividades utilizando técnicas psicológicas, técnicas de observación exteriores al sujeto. Le pedíamos que contestase más o menos rápido a una pregunta. Le pedíamos que señalase algunos objetos, etc. Pero no obteníamos más que resultados muy indirectos. Con los nuevos métodos le pedimos que realice la tarea, como la de buscar palabras, hacer un cálculo, componer unas frases o mirar objetos, las pruebas habituales de este campo. Y registramos la actividad de su cerebro mientras realiza estas tareas sin interferir en ellas. Por lo tanto, podemos, de esta forma, estudiar fenómenos como la memoria, la percepción, el razonamiento. Los avances tecnológicos acercan el sueño de todo neurocientífico. Descubrir qué misterio hay detrás de las funciones cerebrales superiores o cognitivas, las que permiten pensar, memorizar, razonar, planificar las acciones. Pero las máquinas actuales están todavía lejos de ello. Entre otras razones porque la velocidad a la que trabaja el cerebro es aún inalcanzable para la máquina. Los procesos químicos y eléctricos del cerebro se desarrollan como chispazos que ocurren en milésimas de segundo. De otra manera, no sería posible realizar, en tiempos tan breves, procesos como el de captar una señal, procesarla, asociarla con algún hecho de la memoria, añadirle algún elemento de la imaginación y, finalmente, generar una deducción o conclusión mental. Hemos obtenido muchos progresos con esta técnica y estos progresos van a continuar. Pero faltan ciertos perfeccionamientos que eviten el riesgo de bloquear la investigación. En concreto, es necesario poder utilizar estas técnicas en directo. Las técnicas metabólicas como la imagen por resonancia magnética o la cámara por emisión de positrones son técnicas que necesitan, de alguna manera, tiempos de evaluación que no son muy largos, pero que, en cualquier caso, son mucho más largos que los tiempos cognitivos. Y es que, para producir una frase o un razonamiento, el cerebro actúa muy rápido, necesita tan solo unos segundos, y las técnicas que se utilizan para crear el mapa del cerebro en este momento son técnicas que necesitan tiempos de adquisición muy superiores. Tardan alrededor de un minuto. 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 Colocados frente a un espejo, los peces son incapaces de reconocerse a sí mismos e interpretan su propia imagen como la del enemigo al que atacar. Como la mayoría de las especies, no se dan cuenta de su existencia como peces. No tienen ninguna consciencia de sí mismos. Los mamíferos, en cambio, manifiestan una consciencia primaria que les permite percibir como propia sus sensaciones. Pueden sentir la lluvia que cae, el ruido que hace, la humedad en su piel o el olor a tierra mojada. Primates como el chimpancé o el orangután van un poco más lejos y presentan formas rudimentarias de autorreconocimiento por las que pueden llegar a identificarse como aquello que ven en el espejo. Sus sentimientos también son más complicados que las meras sensaciones. Los simios sienten la muerte o desaparición de la madre y pueden acusar traumas en el desarrollo de sus capacidades intelectuales por la orfandad o la visión de la caza a muerte de algún miembro de la familia. Pero el hombre es la única especie con una consciencia superior por la que puede percibirse a sí mismo, darse cuenta de quién es, qué hace y qué siente. Es decir, sólo el hombre puede observarse a sí mismo y observar y teorizar sobre su propia mente. Un fenómeno tan extraordinario como la consciencia también ha hecho que los científicos se pregunten si existe un lugar en el cerebro donde se pueda localizar. Yo creo que los contenidos de la consciencia son los más repartidos de todos, pues son polisensoriales y holísticos. Engloban todo lo que se eleva a la consciencia y que al mismo tiempo está siempre disponible. Creo, entonces, que es el más repartido de todos los estados y la neuropsicología confirma que no hay lugar en el cerebro que se pueda destruir para deshacerse de la consciencia, a menos que se destruya el interruptor de energía o que se destruyan los sistemas que el cerebro necesita para trabajar. En tales situaciones en las que no hay consciencia se está en coma o dormido sin soñar. Para dar con la clave de la consciencia, no se debería buscar un lugar, sino un código que relacione todas estas actividades repartidas por el cerebro. Los síntomas de personas con alguna extremidad amputada muestran la sorprendente manera en la que el cerebro toma consciencia del cuerpo. Estas personas se quejan de dolor en esa extremidad inexistente, también llamada miembro fantasma. En el cerebro existe una zona para cada parte del cuerpo que procesa la información transmitida por las terminaciones nerviosas correspondientes. Cuando se amputa un miembro, la parte del cerebro asociada deja de recibir información nerviosa, lo que provoca un curioso reajuste. La zona cerebral que está al lado absorbe para sí la zona del miembro amputado. Si esta nueva zona correspondiera, por ejemplo, a las mejillas, cada vez que la persona sonriera, se estimularían las neuronas del miembro amputado, provocando que el paciente lo perciba como si de verdad existiera. El problema es que muchas veces lo siente como un miembro paralizado, que le duele mucho al tratar de moverlo. La curación de esas sensaciones pasa entonces por convencer al cerebro y a las neuronas asociadas de que la extremidad inexistente no está paralizada. Me preguntaba si existiría alguna forma de hacer que movieran su miembro fantasma. Pues quizá así, en algunos casos, se podría aliviar su dolor. Entonces vimos con una técnica que consistía en poner un espejo delante del paciente y poner su mano fantasma en la parte izquierda del espejo, para que, de esta forma, la mano real, que es la que se refleja en el espejo, reproduzca la posición exacta del fantasma. Cuando la persona mira en el espejo, cree que el reflejo de la mano normal es el del fantasma. Así, cuando el paciente mueve su mano normal, tiene la ilusión visual de que es el miembro fantasma que se mueve y, en algunos casos, se alivian las sensaciones dolorosas. Todavía tenemos que contrastar clínicamente la eficacia de esta técnica. Pero hemos tenido éxito con algunos pacientes que practican con el espejo en su casa. Nos dicen que pueden mover su miembro fantasma, como si de alguna manera el espejo movilizara el miembro fantasma y esto les aliviara el dolor.